Que bonito es Michoacán, Morelia su capital, tiene belleza y cultura Hermosa es su catedral, monumento sin igual, de una rica arquitectura Que bonito es Michoacán, nadie lo puede negar, todo el que lo ha visitado Ya no lo puede olvidar y promete regresar, ay que bonito es mi estado Desde occidente a tierra caliente, desde Zamora hasta Patzingán De la meseta y su linda gente, sus tradiciones vas a admirar Con citadanzas, lagos y playas, cielos y llanos y su vulcán Todo es hermoso por donde vayas, alma de México en Michoacán Que bonito es Michoacán, donde sus mujeres son de incomparable belleza Morenito es su color, su boca tiene un sabor, como entre chongos y fresas Que bonito es Michoacán, la monarca te escogió, para poner su santuario Yo de ti orgulloso estoy, para hablar de tu primor, no alcanza el abecedario Lindo Zaguayotan y Jiquilpan, Pascuaro, Lázaro y la piedad Si tatuar hoja con hecha vinda, ambiquiroga y periván Desde Quintota y hasta Carapan, dos oce pueblo vas a admirar Lindo Zuruapan y San Cuetamo, alma de México en Michoacán Desde Michoacán, para toda la unión americana Claro, con sabor a tirahuel Desde Occidente, tierra caliente, desde Zamora hasta Patzingán De la meseta y su linda gente, sus tradiciones vas a admirar Visita danza, lagos y playas, cielos y llanos y su volcán Todo es hermoso por donde vayas, alma de México es Michoacán Alma de México es Michoacán Alma de México es Michoacán